Hola y muy buenas a todos señores Powers, bienvenidos de nuevo a Evil News, lamento el parón pero ya sabéis que yo y mis horarios tenemos un ritmo muy complicado y parece que ya estamos empezando el episodio mal con 5 agentes malignos tocándome la polla y voy a seguir uno de vuestros consejos en este episodio en vez de rosear y mantener la historia como estoy haciendo, lo que vamos a hacer es ser más inteligente y es usar la segunda planta para confeccionar nuestra zona del mal y mudaré algunas de las cosas hacia arriba como por ejemplo las jaulas y esto intentaré hacer un pasillo bastante más complicado para que no me toquen la puntita y les cueste mucho más e incluso seguramente lo que mudaremos será los generadores y esto, esto lo cambiaremos por la sala de seguridad y veremos como la centramos, así que ya sabéis, si os gusta la serie, cosa que no me puedo quejar del apoyo de la misma dejar un buen like y vamos a ponernos a confeccionar lo primero es ampliar esta zona para dejarlo primero un poco bonito, así un poco chustita, no lo vamos a negar, está parejo, tengo mucho toque y empezar a tirar otro pasillo enorme de 4 por cierto hasta aquí bueno me da igual no te nazgol mis cojones no te nazgol mis cojones segundo tenemos puestos de guardia y trampas aquí vamos a esperar a que se metan dentro pondré el alarma y mataré a estos agentes aunque vamos a intentar distraerlos de primeras a ver si podemos evitar la confrontación porque son 5 son 5 y se puede calentar todo muy rápido bueno eran 5, no sé dónde están el resto aquí hay otro me falta uno uno, dos, tres, cuatro igual eran cuatro hilos con tema aquí está vamos a ver si con un poco de suerte tiramos esto así necesitamos dinero sí o sí luego en cuanto a pesquisas criminales aquí tengo una de 10.000 no es mucho pero me viene del bujo porque tenemos que empezar a hacer muchas mejoras esta no puedo porque necesito subir la red criminal a nivel 2 y mientras no suba la red criminal a nivel 2 la cosa se complica un pelín volamos a la base porque parece ser que ya están entrando ese se va con algo se va con algo se va con sospecha no me queda otra no que no huya que no huya que no huya ese cabrón mierda que voy a hacer que voy a hacer ya capturar a ese capullo no estamos en nuestro mejor momento eh en general por la pasta porque sale muy caro bueno a ver si termina la investigación y empezamos a pillar algo de pasta porque sin pasta no puedo hacer más y este pasillo hay que brocharlo sí o sí sé que gastar tantísimo dinero en en lo que estamos gastando es un poco estúpido pero es lo que hay vamos a pensar esto no es muy grande es que el problema es que casi todo en la segunda planta es de de suelo reforzado por así llamarlo esto también lo mudaremos abajo ¿vale? así que a ver 1, 2, 3, 4 y todo lo grande que podemos hacer esto porque aquí quiero mudar ya hombre ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya sé que no den el gol pero yo yo hago lo que puedo vale ya podemos entrenar esbirros con porras ya podemos entrenar esbirros con porras lo cual me parece muy inteligente de aquí esbirros con pistolitas solo que la cosa ahora mismo no está para farolillos aquí no estamos haciendo ningún rollo así que mandemos a sacar dinero en las que no tenemos la zona muy caliente aquí tenemos que enviar a gente a que toque los pies para bajar la tensión esta está la tensión muy tranquilita no, 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 no mucha tensión no tengo otra oportunidad no igualmente tenemos que farmear pasta como imbéciles así que esta zona está tranquilita así que vamos a coger las que dan poco dinero para no caldear mucho el ambiente porque cada vez que caldeamos el ambiente nos envían sicarios y si nos envían sicarios bueno eso que antes de empezar a mudar voy a tener que poner un generador aquí no, sí ahora mismo estamos robando por encima de nuestras posibilidades compañero va a ser más difícil lo que pensaba mudarlo todo pero bueno habrá que hacer lo que se pueda habrá que hacer lo que se pueda investigaciones no quiero continuar aunque debería voy a poner investigación más luego ya mudaremos esto aunque bueno tampoco tenemos dinero así que ir tirando compañeros que todo se está complicando una gota también tengo que poner dos redes criminales más es que ay Dios mío ay Dios mío ni poner guardas con porra también me hace falta siempre me confundo entrenamiento con el otro tío porque archivo no es tan difícil ah que los guardias no ah que en el edificio no la investigación no la investigación no afecta ¿no? amigo o sea sencillamente los guardias ya cogen la porra vale ¿será entonces en la armería? sí sí literalmente tengo que poner paso a gastar dinero porque esta sala de seguridad aquí es un fracaso claro yo pensaba que iban a atacar más o sea no tenía muy claro el concepto de ataque cuando empecé la serie entonces obviamente la cosa se me complicó un poco más de la cuenta vamos a tener un poco de de income so a ver esto ya es energía vamos a poner un genado grande esto va a tener que crecer muchísimo y lo que sí que yo creo que voy a mudar más es la zona mudar más mudar ya es la zona de cárcel que es bastante pequeñita y me vale con poco que haga maximiliano eso recupera un poco tu moral y tus historias y entonces mi pregunta es ahora si lo puedo hacer perfecto es un poco molesto pero ya si movemos la cárcel empezamos a ganar en salud porque ya puedo empezar a complicar el pasillo de entrada y como ahora mismo no tengo no tengo nadie capturado no tengo nada más en no tengo ningún objeto más aquí pero pues ya estaría mover esas tres cosas que nos hace falta voy a mover tonterías por mover porque ya de aquí vamos a empezar a rediseñar la entrada no tengo nada por el otro lado moverme aquí porque esto se vende uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro lo siento pero me doy concentrar mucho ¿vale? ya entenderéis es muy rápido lo que quiero hacer vale con esto vamos a empezar a complicar una gotita el tirón y con el generador de reserva ya puedo empezar a mover los generadores hacia arriba y luego ya aumentaremos la historia vamos a empezar a mover los tochos de uno a uno para no perder demasiada energía el problema el problema el problema de todo esto es que esta sala es ridículamente pequeña pero bueno puedo mover creo que solo uno ¿no? porque eran ¿cuántos estabais? 20 o dais 20 no puedo mover dos voy a mover los dos va a llevar mucho más tiempo de lo que pensaba esto pensé que íbamos a poder hacerlo en plan Fast and Furious pero negativo muy negativo y redemodelando la entrada no te preocupes no nos quedamos sin energía compañero lo que pasa es que vamos a complicar todo muchísimo o no tengo más trampas lo que vamos a hacer es crear un apocalipsis de trampas aquí con lo que ya hay más la guardia más esto y puertas vamos a poner aquí un par vale ya hemos complicado un poco la entrada dentro de lo que podemos porque tenemos esto aquí y no nos va a dejar hacer más historia entonces aquí hay dos puestos de guardia hay tres trampas frente a la una que había y dos puertas frente a una que había y además entre las trampas igual puedo o sea igual puedo poner una trampa lo dudo pero puedo poner otra más cero drama y así cuando intenten entrar a tocar las narices se les va a complicar muchísimo entonces necesito importantísimo en operaciones solo vale subir esto a nivel 2 vale ponerle a que la tensión vaya más lentamente me vale a ver si con eso empezamos a nos tenemos que avanzar más en la campaña o sea tengo que seguir con esto vale tipos de esbirros entonces en investigación esbirros tipos de pistola quizás labracerebros más leales esbirros aplicarán bueno vamos a ver qué podemos hacer porque yo de corazón pensé que con esto íbamos a tirar entonces no sé cómo desbloquear nuevos esbirros empezamos a estar un poco empezamos a estar un poco así vale ya tenemos la entrada rehecha ya estamos empezando a mudar hacia arriba nuestra zona de generadores vamos a echar un vistazo al mapa mundial a ver cómo vamos echemos unos esbirros por aquí aumenta la tensión en 40 no aumenta la tensión en 15 me gusta vamos a tener que perder muchísimos trabajadores ahora mismo pero es lo que hay esa está trabajando bajemos tensión aquí están chupifantásticos así que aquí tiramos esto aquí tiramos esto a mí la verdad que la cantidad de chorradas que tienes que hacer por metro cuadrado es enorme eso que hay vamos a tener que mandar un montón de esbirros a hacer cosas vale entonces primero vamos a ver si en opcionales hemos hecho algo o no mercenarios varios reclutamiento de esbirros vale nombre tal no puedo no puedo parar esta porque claro me interesa hacer esto tengo que terminar esto o sea ahora estamos en un pequeño debacle vale tengo que secuestrar a Julius para continuar que Julius es esto pero dentro de las redes a nivel 2 para tener las redes a nivel 2 tengo que avanzar en la campaña y no puedo cancelar esta maquinación creo pero tampoco puedo meter metas un enfoque en etc vamos a ver si tienes que completar un capítulo secundario activo ya pero no puedo pausar un capítulo secundario vamos a tener que forzar investigaciones y así quizá subiendo esto bueno cuando tengamos el dinero esto 20.000 por favor se complica ya sabíamos todos que esto iba a pasar porque sabéis que soy un desastre llega un momento en el que me hago bolita pero es lo que hay no si ya puedo hacerlo soy gilipollas ya puedo mejorar la red a nivel 2 pues nada me he calentado para nada pues yo que sé vamos a intentar subir las pistolitas porque yo creo que me va a hacer falta desbloquear una orden permanente para que cualquier gente encuentre zonas específicas vale eso está bien la parte es este de los prisioneros bueno eso puede estar bien también pero necesitamos un montón de pasta vamos a mejorar esa red que no sabía que podíamos mejorar ya las las redes a nivel 2 no sabía que podemos claro pide más capacidad de transmisión con lo cual necesitamos más ordenadores porque no creo que pueda mejorar los equipos ¿verdad? no no podemos mejorar los equipos vale pues llegamos con nuestro maléfico plan entonces de seguir haciendo la mudanza porque si atascamos este plan se nos complica todo de verdad y no queremos que eso pase ya sé que no hay enough gold poquito a poquito porque aquí hay que mover la sala de seguridad y todo esto se mueve para allá y así cualquiera que entre se va a encontrar con los guardias como perros porque además luego puedo mover una línea aquí pongo la puerta aquí y los seguratas están como pinches rockbailers en la entrada y luego esta que está patrullando por ahí vais a flipar compañeros vais a flipar vais a flipar con la que se os viene encima ahora cuando empiece a arreglar esto bueno han llegado investigadores perfecto coger a este tío ya que quiero terminar la secundaria por favor así ya puedo empezar a desbloquear nuevos tipos de esbirro que me hace falta dos más y nunca están nunca 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 están más vale llegan los investigadores ¿dónde estáis? muerdas almohadas que sois unos muerdas almohadas unos pesados es caro taladrar la zona así que es lo que hay pero cuando lleguen los investigadores les vamos a dar una sorpresa que hagan lo que quieran en el momento que entren están muertos ¿cómo van esas horas? perfecto empecemos a mover generadores otra vez vamos a dejar un pasillo entre tengo 30 así que solo puedo mover uno grande ahora mismo si no me quedo sin luz es un poco chapa pero es lo que hay porque la zona de generadores va a ser enorme o sea la voy a hacer enorme voy a hacer que prácticamente todo esto sea generador pero claro poquito a poco ¿cómo van estas zonas? aquí no estamos haciendo nada ¿verdad? no sí estamos distrayendo aquí sí que no estamos haciendo nada y la tensión está calentita calentita aquí en el momento que terminen de sacar dinero aquí no estamos haciendo nada pero podemos no hombre podemos mandar a que saquen algo de pasta vosotros estáis todos contentos perfecto que siga la guarida trabajando y los investigadores o ya empiezan a ser muy listos o es que me han avisado y no han llegado ah amigo así me gusta todos a distracción antes de pisar el suelo si terminamos la secundaria de Julius más mola pongamos otro generador la verdad que vaya mierda aquí he dejado mucho espacio podría moverlo todo a la izquierda y ganaremos mucho más espacio vamos a quedar sin chispa un momento ganar todo el espacio posible es importante hacerlo rápido por favor ya 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 no sé ya lo sé ya lo sé gente ya lo sé soy un genio del mal un poco torpe pero es lo que hay me tenéis que querer así porque soy vuestro puto jefe maligno eso es que me interesa lo de que la tensión aumente más lentamente porque es un coñazo tío es un coñazo la tensión es un coñazo quiero ver quiero ver como vienen a pillar uy que se han se han transformado uy pobrecitos todas están está estoy todo lo que está lo que está Uy, me está matando a los muertes Por eso necesito la sala de seguridad Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Y punto Se acabó No hay segundas oportunidades He terminado de mover los generadores arriba Qué efectivos sois, por favor Bueno, no os voy a dar piropos Porque luego os venís arriba Y todos sabemos que Un minion trabajador Hace un jefe feliz Tengo una curiosidad Si pongo esto sigue quedando pasillo Pero muy poco Y puedo ampliar el pasillo lo justo De momento creo que No puedo hacer nada más Que seguir portando Pero generadores pequeñitos Y luego ya reubicarlos Me da una chapa increíble esto Pero por desgracia Me arruino si hago algo más Hasta que no tengamos todo mejorado Decidme que habéis capturado Al soplapollas este Y parece que sí Hola Julius ¿Qué hacéis tú? ¿Qué hacéis tú? Hola Hola Eso está mucho mejor No, no, no Necesito más generadores Tranquilos Vuelvete a la puta cilda Julius Porque estás muerto Por favor Moverlo ya Antes de que Con tantas reformas La cosa se complica ¿Qué pasa? Pequeño ¿Qué pasa? Uy Que te vas a morir Cuchi, cuchi, cuchi Bueno, pero parece Parece que tiene Parece que no queda otra Parece que no queda otra Vale, cuando terminemos esta mierda Hacemos la siguiente Vale, aquí estáis de putísima madre Pero no tengo operaciones de pasta Ok, aquí estáis muy de puta madre Porque estamos bajando la tensión Aquí todo va fino Así que vamos a empezar A robar dinero tranquilamente Esto está a punto de explotar Como he dicho el dinero Vamos a seguir haciendo Las que bajan una cacota Esto está cerrado Y aquí estáis de lujo Ok Por eso llegaron Los investigadores Tengo dos en lockdown No me ha dado tiempo, tío No importa Se hace lo que se puede Movo y de botones Necesito un botón más Bueno, pues creo No me importa Ya si terminamos la secundaria Porque si no Es que en serio Terminamos la secundaria O es un dolor Y mejorar redes criminales A nivel 2 Es la pollísima Porque Tienes el doble de tiempo Para hacer las hueas Así que Más dinero Por favor Tengo que seguir complicando Los planes De entrada Esta panda de malparillos No va por nada Pero porque esa persona No está muerta En otro momento En otro momento Me No me importaría Pero ahora El robot está un poco cheta El que dice un poco Dice mucho Pero Vale Los científicos van bien Y voy a hacer una tontería Como un templo ¿Vale? Pero me va a permitir Hacerlo de seguridad Ya mismo Y lo necesito ya Vamos a mover Todos los generadores De mierda Rapidísimo A una posición Indicada E inferior ¿Por qué no me dejas ponerte ahí? Porque necesitan Bueno Se hace lo que se puede Ser ti Se hace lo que se puede Me vale así Porque como esto es temporal Me vale así Vamos a volver a parar todo Pero es lo que hay Y a ver si esto termina rápido Y terminamos una secundaria Pero por favor Ah, que necesitamos dos técnicos Necesitamos dos técnicos más Van a joder Me van a hacer lockdown esto Por culpa de la pinche operación De mierda Venga Necesito que vayas ahí Por favor Por favor Quiero cavar esa secundaria Vale Dadme dinero Hazme dinero Y con eso ya deberíamos estar En cuanto a pasta Vale Y ahora Seguridad Vamos a cambiarlo A esta zona de aquí Es un poco chapuza lo que voy a hacer ¿Vale? Es un poco chapuza lo que voy a hacer Demasiado chapuza lo que voy a hacer Pero bueno Es lo que hay Hacerlo de uno en uno Porque si no Me voy a cagar tremendo No te preocupes No te preocupes No te preocupes en lo máximo mínimo Luego ya Cambiaremos esto Pero ahora mismo Es todo lo que puedo hacer Vale Con esto de la cosa Yo creo que vamos a empezar A tener menos problemas De intrusos Ya sé que Ya lo sé No os preocupéis No os preocupéis Ahora las cámaras Volverán a funcionar Esta sala de control La dejo ahí Luego ya La editaremos A lo que nos haga falta Aunque la puedo recomendar Bueno Así me gusta Esto sigue funcionando Y aquí volvemos a tener Una zona Primero porras Para que los guardias Puedan defenderse mejor La mesa y todo Y así tenemos los guardias Pegaditos a la entrada Eso da mucho dinero Y sube muy poco la tensión Pero es que Quiero acabar eso Quiero acabar eso ya Por favor Vale Esto por aquí Hemos hecho una La sala de control Ya está en la entrada O sea Cualquier tonto Polla que entra Se va a tener que pegar Con los guardias De una ¿Por qué no estás trabajando? Te voy a matar ¿Cuántos científicos tengo? Voy a poner dos Científicos más Que siempre puede venir Mejor Yo creo que con este Cuello de botella De momento no me tengo que Preocupar más De la entrada Pero bueno El problema es que Cualquier construcción En la segunda planta Sale excesivamente cara La tercera es De piedra aún más dura Y la cuarta es De piedra durísima Así que De momento Hay que trabajar Con lo que tenemos ¿Y el sótano? Esto me imagino Que es oro Y por ende Yo creo que Nos viene bien Pero es Ok Es que fijaros Ahora es mucho mejor Gracias por los comentarios Porque tenéis vosotros Muchísima razón Tenéis vosotros razón Es mucho más efectivo Estar así Aquí voy a tener un lockdown Antes que se me haga la mierda Prefiero gastar 10.000 pavos Y hacer la misión bien Vale Ok Entonces Cuando terminemos esto Podemos ya empezar A tirar Yo creo que Aunque no sea prioritario Me viene bien Hacer las maquinolas Dime que puedo hacer una aquí No Pero bueno Pero drama Ahí tenemos espacio Para meter otra máquina A la más Así puedo mejorar Otra nivel 2 Es que Lo que no me gusta Quizás que no está muy bien A mi gusto Muy bien me dio la campaña Es que te pide Muchas chorradas de estas Pero O sea Te pide Muchas redes criminales Antes de De perder el tiempo En cosas más importantes Como mejorarlas Que yo creo que Hace mucho más importante Tener las mejoradas Tienes el doble de handicap Y mejores misiones Que andas dándote Cabezazos constantemente Como estamos haciendo En plan Una ronda de bajar Una ronda de subir El mapamundi Es la parte que menos me gusta Del juego El juego me gusta mucho Pero el mapamundi No hombre no Pero el mapamundi No me la pone tan Tan dura Como Como quisiera Vale Vamos a empezar A abrir negocios en Asia Y Canadá Y así ya tenemos Las dos redes Esto vamos a tardar Yo creo que Lo que queda de este episodio Y el siguiente Para terminar El momento de calma Y Bueno A ver si con esto Termino Por favor Hacer esto Una pinche vez Esta la tengo A nivel 2 Así que me da igual Y si tengo Banda de ancha Que no la tengo Tirar de lo otro Vale Gracias Vamos a tener que ampliar También comederos Pero bueno Eso de nuevo Iremos haciendo poco a poco Ha llegado Ha llegado otro grupo De investigadores Bueno Aún no ha llegado Pero llegará pronto Es ahí ya Es ahí ya No te preocupes No van a estar llenas Por mucho tiempo Por desgracia Si me vais a trolear Por poner estas cosas Os digo Que les quito las sillas Me da igual Os lo digo No me da Espacio Para meter Ni una más A ver Cómo puedo gestionar esto Para que entre más Así Bueno Son dos máquinas De comer más Más comida Empleados más felices Decías Vamos a tener que investigar Vamos a tener que investigar También Los armarios Para meter más dinero Si solo puedo tener 60.000 pavos Es estúpido La verdad Y como Estamos tan full Creo que Lo prioritario Sigue siendo Mejorar nuestra zona eléctrica Hasta el máximo posible Porque como Tampoco Es que podemos hacer Mucho más ¿Sabes qué? Las pavos están full ¿No? Bien 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 Creí que las cosas Habían quedado claras Entre nosotros Estoy de acuerdo Te dije que no te entre Por si ese es mi camino Te acabo de mostrar El por qué Pelopolla ¿Te crees muy fuerte Por atacarme en mi hogar? Vale A ver qué parece esto Voy a atacar yo el tuyo ¿Acaso te parece buena idea Decirme que vas a venir? Además ahora Estoy preparado Es un norpedo Por supuesto Te crees muy inteligente Pero bla 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 Te voy a matar Vale Menuda investigaciones Mierda Hemos cenado demasiado dinero Bueno Eso que hay Vienen Vienen agentes ¿No? Porque se va a montar La de Mari Morena Tengo que resolver El mapa mundi Porque estas alertas Me quitan dinero Esta me quita 15.000 Y esta me quita Más dinero De lo que tengo La verdad La verdad ¿Cómo que mis minions Están en combate? ¿Dónde? ¿Seguro que queréis eso? Ah, que ya se han muerto Pobrecito Pobrecito Tengo que advertírtelo Que no te deberías haberte puesto En mi camino Sopla pochas Acabo de ser testigo El que eres capaz ¿De qué te ha servido? De que he matado Tus pinches Minions Con todo tipo De información valosa No será mañana Cuando vea por ti Pero lo voy después Esta la verga Me caes con el culo A ver Jefe criminal Jefe criminal No, esto es Más minions También tengo que hacer Administraciones de botín Aquí Recrutamiento de esbirros Tenemos que hablar De lo ocurrido Lo que disparó Igual que rodilla Y de paso Me dejasteis Una ingente cantidad De agujeros En las paredes Sí Aprender Ajá Ya veo el problema Necesitamos un experto En armamento Perfecto Secuestro a un mercenario Y mapa mundi Ok Veamos Donde hay un mercenario No, aquí El tirón No, porque aquí hay una maquinación Ok No, aquí ¿Hay algún lugar Del puto mundo Donde tenga la misión Que no está haciendo Una misión Aquí Las tonterías de seguridad Venga Esta tontería de seguridad Para tener más oro Metido en base Aquí se montó Una Una de De San Quintín Una pena vernos Perdido ese combate Pero es lo que hay Vale Pues a desbloquear Nuevos tipos de esbirros La verdad que La calidad de vida Que hemos ganado Con esto Es enorme Todavía no habéis salido ¿No? Ni ahí Ni ahí Hay que mejorar Hay que mejorar Esos deploys Hay que mejorar Esos deploys Sois muy lentos Y anda a puto trabajar ¿Quién ha entrado En mi guarida del mal? Qué pena No, no, no Venga Otro que se va a comer Otro cooldown La verdad que Tengo un cooldown Bastante grande Pero bueno Me da igual Segundo Ah, vale Ya lo han distraído No vais a entrar A mi puta Guarido del mal Vale Vale Bien, bien, bien Bien, bien Tenemos a vault llena Tenemos que hacer cosas Ya, ya I know Pero por mucho que estén full Si no resolvéis esas amenazas Ah, que las habéis resuelto Muy bien Bueno, chicos Vale Y ya el siguiente El siguiente transporte Es este, supongo Vale Pues como tenemos De nuevo La zona de energía Hay que ampliarla Porque cuando Cuando pongamos ya Reactores buenos Podemos mandar a la mierda A los viejos Seamos un poco inteligentes Serpi Que si gastamos menos espacio Y de eso va todo Y ya con eso Y ya creo que Con esta línea Podemos incluso Olvidarnos De mandar a una Procurada abajo Y terminar esta Ya hemos vaciado A ver si Que ya lo habéis capturado Se supone que llega El mercenario Aquí, ¿verdad? Quiero verlo Quiero ver Quiero ver A mi nuevo Batomiro Y así Ya podemos Entrar mercenarios Y tener Un nuevo Y gran Mejorado Sistema A ver Tráedmelo, ¿no? ¿Me lo traéis? Por favor ¿Me traéis al capullo este? ¿Cuánto vais a tardar En traerme Al nuevo preso? Ahí está ¿Cómo se llama El que va a morir? Isabel Chang Lo siento mucho Pero necesito Nuevos minions ¿Vale? Yo pensé que Con lo de investigar Las porras Y lo demás Ya funcionaría Pero no Aquí hay el caminito Que le tenemos que meter A los pobres minions Para poder investigarlos Es largo Pero es lo que hay Venga Que te estamos Arreglando La pinche jaula Solo para ti Venga Cuéntame tus secretos Buen chico Vale Esto Un entrenador De Mopitas avanzadas Esto tiene pinta Que algo para bastante ¿Verdad? Madre mía Que se ocupa Madre mía Se ocupa Esta wea Pero bueno Esto Lo ampliamos Y ya está Tampoco hay drama Necesitamos gastar dinero La investigación Va al 64% Maquinaciones A ver Me va a hacer Lockdown Sí o sí No Que esta se hace Automática La de pasta Vale Esta me gusta Y de manto No Ahora mismo Tenemos dinero Y no me quiero Poner a hacer La locura De maquinaciones Buena moral De mis minions Bueno Más o menos Podría ir mejor Creo que debe hacer mejor A este ingenio Pero hago lo que puedo Vale Las investigaciones Son demasiado lentas Por desgracia Bueno No tengo dinero Para hacer las cosas Y luego Me sobran Tengo que hacer Dos Misiones Para Desbloquear Nuevos espirros Y luego tengo que hacer Otras dos De secundarias Eso va a ser El siguiente focus En el siguiente episodio Al menos Hemos arreglado La entrada Y ya Podemos tomarnoslo Con un poco más Una gotita Una gotita De calma Mira Me tenéis un poco Las bolas llenas Para algo tengo Para algo tengo La guarida O sea Ahora tengo La segunda planta Uno, dos, tres, cuatro Y Va Ahora reviso eso Vale ¿Quién osa entrar En mi guarida? ¿Y por qué? Fuera No, no Créeme que ya no van a estar llenas Eh, robot Es que no había sacado pruebas Y aunque son Extremadamente caras Que son muy caras Ahora que tenemos dinero Vamos a poner Otra Otra enfermería La enfermería Moveremos Pero primero Tenemos que mover El laboratorio No obstante Eso es un objetivo secundario Que tendremos que ir haciendo Durante el episodio Vale Claro Ahí es Ay, sí Eso me gusta más Con esto podemos Desbloquear Cosas mejores O más grandes Mesa de guardia avanzada Videojuegos A monta de la moral Pero Pero los sabotadores Pueden estar Chicos No les cuesta nada Necesitamos trampas Que trampas Y que no No tengo nada hecho Vale Veo que trabajáis Como debéis Un guardia Y ahí viene Y ahí viene el segundo ¿Verdad? Aún no te puedo dar pistolas Pero A ver Aquí estás Tiene Verdad Eso me gusta más Puede ser mejor Puede ser mucho mejor Para los mercenarios Pero que tienen que pasar Primero por el puesto de guardia Y luego por el mercenario Con lo cual Una cosa va a ir lenta Perfecto Tenemos No mata a esa gente A cambio de dinero ¿Verdad? Me gusta Pues me vale Y por lo tanto Me vales Vale Pues vamos a planear Lo cual es el siguiente Reclutamiento de esbirros Vale Empezamos esta Tenemos un problema Casi no está rebosada Eso es bueno, ¿no? A mí me suena a trabajo Que va viento en popa En cierto modo sí Pero nos hace posible Atacar a los agentes Eso no me gusta Doblar los turnos Cancelar los descansos Beber más puto café Mientras tanto Enviaríamos equipo Por alguien que distraiga A los turistas Vale Pues tenemos que Pillar a un aristócrata Pero eso nos tocará En el siguiente episodio Y para que se os llegue Tendréis que seguir Maseando durísimo el like Así que Se les pide Si os suplente Masear duro el like Suscribiros para más Y si ya tocáis La mini campana Que hay arriba Para que os avise De todos los putos vídeos Mejor Hasta luego Powers No No Gracias.